Podría decirse que estas murallas son parte de un trozo de la historia de Villa Alemana. Hace al menos 22 años que llevaba en funcionamiento la Escuela de Nuevo Amanecer, que cogía a cientos de menores en situación de discapacidad o con trastorno cognitivo. Con el tiempo la infraestructura se fue deteriorando, lo que obligó hace unos tres años a reacomodar a los estudiantes a un edificio más moderno. Durante estos años esta estructura yació en el abandono. Eso hasta hace poco, pues ya se iniciaron las obras de remodelación de este lugar. El objetivo, crear la nueva Casa del Adulto Mayor, un sitio donde las distintas agrupaciones se reúnan a realizar sus actividades. La importancia del adulto mayor nosotros la sabemos. Ellos hicieron historia, ellos son historia. Y en este minuto estamos contentos porque se inician los trabajos de esta escuela que va a ser única y exclusivamente para el uso de los adultos mayores de la comuna. Acá va a haber, en la Casa del Adulto Mayor, van a haber profesores, van a haber horario, van a haber médicos. Será una empresa constructora la que se encargue de realizar estas labores. Se remodelarán las puertas, ventanas y baños. Y todo se adaptará con accesos universales para los adultos mayores en situación de discapacidad. En la comuna hay más de mil personas inscritas en la oficina del adulto mayor. La mayoría de ellos participando en los 12 talleres que tiene dicho departamento que este último tiempo se ha enfocado en desarrollar programas para la salud mental. La idea es que esta Casa del Adulto Mayor tenga horarios para que pueda dar una cobertura total. Tenemos 122 grupos de adultos mayores, muchos. Y si tú lo multiplicas por 10, no más imagínate la cantidad de gente adulto mayor que tenemos. Tenemos talleres con fonaudiólogos, con kinesiólogos, de la memoria, de telares, de taller. Tenemos baile entretenido, tenemos tai chi y queremos hacer muchas cosas más. Sobre todo que vaya en directo a la salud de los adultos mayores. Una iniciativa que cae con manillo al dedo para los mayores que residen en la comuna. Pues actualmente la Unión Comunal de Agrupaciones de Adultos Mayores cuenta con un espacio reducido que no alcanza para dar una cobertura óptima para todas las actividades. Excelente, muy contenta porque al adulto mayor le hace mucha falta, muchas salas para terapias, para seguir aprendiendo, para la computación, para todos los talleres que se hacen, tanto en la municipalidad como los talleres que tenemos nosotros en la UCAN. Serán 45 días los que se estima duren las obras de remodelación en este lugar para dejar completamente renovado este espacio que pasará de un centro educativo infantil a uno de recreación para los adultos mayores de la comuna.